Constancia Actitud del que mantiene la firmeza de ánimo en la consecución de una cosa Acción y resultado de certificar la autenticidad de algo Sabes que soy feliz fumando mi hash A ti te voy ganando siempre por gola verás Pegándolas con cola haciendo mis putos collage Paso de Coca-Cola, sabes que no soy de gas Soy el escudo de ese luchador guerrero La punta de la lanza que lanzan siempre primero El efecto del balón del tiro perfecto Mis manos no temblaron nunca a la hora de hacerlo De izquierda, derecha, de arriba y abajo De ese medio centro que manejaba todo el cotarro Contemplando el viento, mirada al aire, golpe seco Tres de tres, pasemos al siguiente agujero Tengo la suerte de saber usar mi coco No hables de la coca si no sabes si la toco Aprendí a bailar con el amor sin pagar oro De fondo un saxo y su mirada a mí me enamoró He robado más que tú, me he drogado más que él He follado más por amor que por sexo Y sé que aquellos que chismorrean por la espalda Nunca te dirán nada, las caras son fantasmas Vaya, tira así, tira así Esas puñaladas guarras de tanto llorar Mi mente está fuerte y preparada para ser y ser lo que yo quiera ser El mejor luchador de mi propia batalla Dos consejos, intenta tener siempre los pies en el suelo Sé tú mismo amo de tu propio juego El respeto es lo primero, venga va, no tengas miedo Yo soy más de ladrar que de morder Vivo en un mundo paralelo por debajo del subsuelo Si necesitas algo, ven baja, vi que aquí te espero En mi zulo hay dos puertas de salida Una que te lleva con tu madre y otra que te lleva arriba En el cielo hay una fiesta de ángeles y musas Fumándose sus propios caramelos Materia prima, dijeron Solo creamos una nave para fabricar nuestros sueños Vendíamos paz, amor y ron añejo Aprenda a ser feliz con poco o antes llegarás a hacerte viejo No te hagas tú de rogar Sabes que yo soy feliz bailando con millones de palabras No intentes tirar más ya de esta cuerda Y acuérdate que todo cuento tiene su principio y su final Nunca quise ser un simple número y disparo Prefiero ser el dictador de mis propios dictados Y así soy Y así soy Y así soy